¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí ¿Dónde estás corazón? Ven regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí Quiero pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llorar ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré ¿Dónde estás corazón? Saliste de aquí Ay, buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás ¿Por qué en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar? Ay, 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 ay ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco En los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles, en donde tu madre, en cuadrón de boltero En mi monedero, en dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones No, 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 no ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco En los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles, en donde tu madre, en cuadrón de boltero En mi monedero, en dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco En los libros de historia, en las revistas, en la radio ¿What's your God? ¿Conciss отпuja en las revistas, corazón? Te busqué en el trabajo, en el abecedario, en las revistas, en el centro